muy buenas a todos gente de youtube bienvenidos una meta aquí al canal estamos con otro vídeo y bueno mi gente en días anteriores había subido un vídeo en el cual teníamos el tutorial completo sobre pg sharp este vídeo va a quedar aquí en tarjetas donde se explica lo que es lo que se tiene en cuenta todas sus opciones nuevas en fin todo lo de pg sharp esta vez le tocó el turno a lo que sería ahí poco que sería digamos que una competencia directa de lo que sería pg sharp vale les voy a explicar todo lo de ahí poco lo que deben tener en cuenta todas las opciones que tenemos hasta el momento la última versión como se utiliza lo todo todo en sí todo así que puede que el vídeo se haga algo extenso y antes de comenzar pues quería saludar a los miembros del canal saluditos para para juan para danilo leonardo eder saludos para sabri para alexis vicente necho clen suro diego miguel milton gaby aaron nicolás y en ese 55 rodríguez donde a coca black games para juan ma manuel noel boris juan herrera julio césar betaca free pablo juan diego quiero jonathan leo gerardo kibolito y michael farer gracias a todos por ese gran apoyo cada vez nos vamos más bendiciones para cada uno de ustedes y todos los suyos vale mi gente para empezar que es hay poco hay poco es un pokemon go modificado al igual que pensar permite falsar ubicación y jugar desde casa listo hay poco lleva poco en línea en temas de andro ya que hay poco también tiene su versión para ellos esa es la página oficial que hacen la página oficial van a poder encontrar el ipo de ellos de apple vale que es como el más antiguo por decirlo de esa manera y tenemos el ipo de android que la verdad no alcance a llevar un año con nosotros aquí tenemos las versiones última versión de ellos 2.5.7 y última versión de android hasta la fecha 3.6 cuando ustedes vean este vídeo quizás haya otra más avanzada pero estos tutoriales vamos a ir actualizando a medida que pase el tiempo vamos a entrar en android porque ya saben que yo tengo teléfono android vamos a tocar aquí en donde dice ipogo android y aquí nos va a explicar tenemos dos versiones en ipogo una que funciona con root y otra que funciona sin root vale van a ser exactamente lo mismo hay que tener algo en cuenta con esta aplicación esta aplicación como lleva muy poco en línea es una aplicación que es beta así que puede presentar algún tipo de errores un tipo de fallos y bueno aquí tenemos que seleccionar este que dice ipogo apk que sería pues no raíz obviamente y pues el iniciador que ya funcionaría es con el tema de root listo entonces ustedes simplemente van aquí en descargar la versión del ipogo ahí les va a descargar la última versión si tienen problemas momento descargarlo también en el comentario fijado va a quedar un externo para que ustedes la puedan bajar una vez ya lo tengan descargado trata de tener en cuenta muy importante hay poco en este momento es solamente compatible con versiones de 64 bits vale que es eso es el kernel de nuestro dispositivo si su dispositivo no es de 64 bits hay poco por ahora digo por ahora porque no sabemos si saquen alguna versión para 32 solamente no funcionaría con 64 como hacemos para saber si nuestro teléfono dispositivo es de 64 32 bits fácil y sencillo buscamos en la play store esta aplicación que se llama 64 bits que es una aplicación que no pesa absolutamente nada es bastante rápido que se va a instalar la vamos a ejecutar una vez ejecutada le damos aquí no dice check como pueden apreciar este dispositivo de 64 bits pero soporta 32 a ustedes puede que les aparece aquí este dispositivo es de 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 32 bits o armada y versión 7 si su dispositivo dice perdón 32 o armada y versión 7 es porque no les va a funcionar de plano lo que sería hay poco por lo menos por ahora aquí es donde yo recomiendo tiene esa campana de notificaciones ya que cualquier novedad implementación o cuestión de esta aplicación la voy a estar trayendo aquí al canal muy importante listo ahora bien ya está viendo que nuestro dispositivo es de 64 o de 32 identificado esto vamos a proceder a hacer la instalación pero antes primero tienen que cerciorarse también que tengan suficiente espacio en su teléfono eso pues es obvio segundo eso que no tengamos pokemon go original instalado ni ni pgshark porque trae el mismo paquete instalación y va a crear ese conflicto tenemos que desinstalar todo lo relacionado a pokemon go para poder instalar esta versión de ipo go entonces la idea es que ustedes hagan una una desinstalación limpia yo sugiero pues fuerza retención de la aplicación almacenamiento y caché borramos el caché borramos el almacenamiento de la pues de la aplicación y pues la quitamos la quitamos de nuestro teléfono y ahí si procedemos a instalar esta versión de ipo go que sería la 3.6 como les decía pero puede que varía a medida que ustedes vayan viendo este vídeo vale ya identificamos entonces lo que es ipo go 3.6 la vamos a seleccionar esta instalación va a ir también dependiendo la velocidad que maneje su teléfono que es lo mejor de esta aplicación esta aplicación bueno pues en tema de ellos si va a manejar una versión estándar una versión que se paga mes a mes en todos los que en la mayoría de casos esto la ventaja de esta otra vamos hablando en tema android por ahora va a tener todas sus opciones para todos los usuarios si obviamente con el tiempo según los desarrolladores se estipula tener una versión también estándar vale para que lo tengan presente ya la tengo instalada ya la puse en este lado simplemente la vamos a ejecutar en este momento ipo go es compatible con cuenta google cuenta facebook cuenta con el entrenador y niante equipos respectivamente a los de ejecutarlo les va a aparecer esta cuestión cita que sería el joystick o el mando que vamos a tener vale aquí vamos a poner una fecha de nacimiento rápidamente vamos a seleccionar una cuenta con la que queremos es el volumen nuestro ipo go en este caso yo lo voy a iniciar si no con una cuenta que es un entrenador mientras lo que vamos a entrar aquí al apartado de el engranaje como de ajustes para verificar las opciones tenemos varias opciones en esta aplicación obviamente no se compara con penichar porque lleva menos tiempo pero la verdad que va bastante genial aquí entra la incógnita de muchos de ustedes cuál es la diferencia entre el poco penichar pues no se preocupen que luego les voy a traer un vídeo detallado de la diferencia de estas dos aplicaciones mi opinión respecto a las dos y bueno todo eso para que lo tengan presente ya nos lo dio como tal lo que es la cuenta vamos a darle los permisos ubicación le damos el permiso de la cámara y ya estamos que ya nos cargó cuando ustedes ejecutan su cuenta esto nos va a llevar por defecto a un lugar en zaragoza así que tengan mucho cuidado con esto aquí nos va a llegar directamente a lo que es zaragoza eso es en españa si ustedes están jugando en méxico colombia perú tienen que devolverse como nos devolvemos pues aquí está la opción del mapita en la cual ustedes que nos aparece el muñequito en donde estamos ubicados donde ustedes pueden buscar su ubicación por ahora no hay una lupita para uno poder llegar y buscar por sitio escribir el nombre de la ciudad y tal no pero se va implementando más adelante de buscar la ubicación en la cual estaban jugando recuerden que todo fly ya sea hipo go sea pejichar sea el teléfono perdón el fly que ustedes utilicen tiene que respetar un tiempo de enfriamiento que es el tiempo de enfriamiento es el tiempo de cold down que es el tiempo de cold down es un tiempo determinado que tenemos que esperar para transportarnos de un lugar a otro recuerden que pokemon go se creó para caminar se creó para salir a la calle para interactuar nosotros lo vamos a jugar desde casa entonces por eso tenemos que respetar unos tiempos de salto por lo general el tiempo de salto es de un país a otro de dos horas 10 minutos ya no respetan este lapso de tiempo es donde las porque para no les va a dar absolutamente nada es donde se le van a escapar los pokemon así que ojo con eso que es la regla básica de fly como les digo siempre respetar el tiempo de salto ya que estamos aquí en el mapa también tenemos como una especie de símbolo de filtros aquí vamos a poder ver los pokemon en el lugar donde estemos y también los gimnasios algo que pues hay poco tienen los perdón pejichar tienen los gimnasios pero no tienen los pokemon en este caso me gusta muchísimo porque miren tenemos como una especie de radar de pokemon vale digamos aquí por ejemplo no sé yo por ejemplo quiero irme por no sé por este yatma simplemente tocó encima del yatma y nos va a dar la opción de teletransportarnos hacia donde está o de caminar o en sí copiar las coordenadas en este caso le voy a dar teletransportar vale ahí el personaje se va a mover hacia donde está el yatma que en teoría pues nos tiene que salir vamos a los pokemon que están alrededor en tiempo real algo que está pues bastante genial obviamente no se va a llegar a identificar ahí está el yatma no se va a llegar a identificar si es 100% nos va a llegar a identificar los ibis supongo que sólo irán implementando más adelante aquí está el tema de los gimnasios gimnasio azul por ejemplo lo seleccionamos aparece el número 1 acaso como que ese es un es lo que tiene es algo que vamos a verificar acá ya que aparece el número 1 esperamos venga miramos a ver a ver a ver 1 2 3 4 5 efectivamente 1 2 3 4 5 efectivamente es porque tiene un espacio este gimnasio vale usted como lo pueden apreciar pueden buscar gimnasios de su color pues solamente verificar si tiene espacio los que no aparece con ese numerito es porque no tiene por ejemplo este en teoría tiene tres espacios vamos a comprobarlo ahora mismo nos teletransportamos aquí está vamos a ver efectivamente tiene solamente tres poques tiene todavía tres espacios para el pokemon entonces algo que está bastante bien de parte de ahí poco por ahora que se agradece pues bastante no vale aquí todo bien el tema del mapa ahora si continuamos aquí con el tema de las opciones vale eso está en cuanto a mapa cerramos aquí lo que es el mapa vamos a verificar la parte del lado derecho donde les estoy señalando esta es como para mover el joystick de lado a lado en la pantalla tenemos esta parte que es para auto caminar al igual que pejejar seleccionamos unos puntos terminamos damos en ok y nuestro personaje va a comenzar a desplazarse por esos puntos automáticamente la de esta parte sería lo que es el mapa que lo acabamos de ver y pues obviamente el engranaje de ajustes aquí en la parte de arriba podemos detener la caminata y volverla a poner en caso que queramos y pues vale la de la mitad pues es el joystick con el cual nos podemos desplazar de un lado a otro dependiendo la velocidad que le configuremos a nuestro personaje todo esto lo vamos a configurar en la parte de los ajustes ahora si vamos aquí a los ajustes a la parte de arriba tenemos lo que es la versión 3.6 como les decía pero puede cambiar tenemos el discor oficial para los que desean ir por allá al tema de soporte y tal simplemente tocan la parte de discor los va a llevar para que se puedan unir al servidor oficial oficial listo tenemos el apartado de IV100 que es un radar que está bastante genial nos va a botar los espécimen los pokémon que tienen IV100 en este caso lo único malo que por ahora no tiene unos filtros determinados así como pejejar para poderlo hacer pero se supone que lo van a implementar aquí como pueden ver por ejemplo aparece el pikachu con la gorrita algo que lo hace distinto porque muestra el pokémon como es no que colpe el pikachu y que ya uno va y que tiene la gorrita no mira aquí lo señala con la gorrita por ejemplo nos dice que es 100% como funciona los 100% recuerden que para ustedes ver los pokémon de IV100 IV perfecto que sería ataque 15 salud 15 y defensa 15 tienen que tener esto mínimo nivel 30 de entrenador en el juego o si no no lo van a poder ver listo por ejemplo vamos a transportar por este pikachu simplemente ustedes tocan al pokémon le da la misma opción de caminar copiar coordenadas o teletransportar para copiar pues solamente sería para compartir con los demás y que tal yo lo voy a dar aquí en teletransportar obviamente respetando el tiempo de salto ojo muy importante aquí me estoy transportando porque no estoy teniendo actividad alguna pero pues solamente para mostrarles que el radar funciona que todo funciona vale pero es decisión personal la forma que lo utilizan y siempre respetando ese tiempo de salto aquí puede quitarle un poco en cargar eso le pasa a cualquier joystick le pasa a cualquiera pero también vamos a tener una opción de cargar rápido el mapa voy a desplazar un poco más hacia abajo para acelerar un poco este proceso faster map load va a cargar un poco más rápido el mapa y pues ya está mira aquí está nuestro pikachu en cuestión bueno acá no tengo espacio a ver yo transfiero por ejemplo este bicho ok tenemos al pikachu en cuestión quitamos lo de la cámara ok ya está aquí tenemos el pikachu como pueden ver en la parte bueno tengo pokébos la parte de arriba tenemos los ibis nos dice que 100% y que tal toda la vaina entonces el radar está más que funcionando continuemos por acá tenemos el de la speed que es pues la velocidad con la cual lo vamos a desplazar pero aquí la podemos seleccionar en números 30 kilómetros 15 kilómetros pues por lo general es igual que pesiciar en este caso yo les sugiero para eclosionar huevos poner la 9.3 vale para ya caminar un poquito más rápido pueden poner la 14 por ejemplo o la 3 más o menos eso ya es decisión personal pero es lo que se aconseja tenemos la de teleport que está de teleport pues vamos a pegar coordenadas y ya está así como copiamos las coordenadas las pegamos acá y nos vamos a teletransportar a cualquier lado la virtual go plus gente la virtual go plus la tiene también totalmente como les decía sin inversión estándar por ahora que es la virtual go plus para los que no saben la virtual go plus es la que nos va a activar girar poképaradas y capturar pokémon al mismo tiempo por ejemplo aquí ya la activé pero no nos apareció nada aquí en esta parte en la mayoría de casos hay que activar lo que es el bluetooth para que nos detecte la go plus ahora bien si tampoco la detecta ustedes tienen que reiniciar como tal lo que es la aplicación por ejemplo voy a desactivarlo vamos a probarlo ya la tengo activa lo que es la virtual go plus aquí como lo pueden apreciar entonces voy a reiniciar lo que es la aplicación completa vale vamos a probar si ya ahora si nos va a aparecer el icono de la virtual go plus o no como les digo en algún dispositivo puede presentar algunos fallos pero recuerden que como esto es beta es precisamente por eso hay que esperar a que sigan actualizando y toda la cosa así que tenganle un poquito de paciencia a lo que es la aplicación porque pues la verdad vamos bastante bien pero en algunos dispositivos si llega a presentar ese tipo de fallos vale aquí esperamos entonces a que cargue que ya está a punto de cargar ya está le damos aquí en vale estoy a salvo y como pueden apreciar pues no nos apareció entonces ahora si voy a aprender lo que sería el bluetooth vamos a entrar a las opciones del juego vamos a desplazarlos hacia donde está go plus saca justamente que nos dice pokemon go plus entramos y como pueden apreciar aquí ya nos apareció el dispositivo disponible entonces simplemente sin necesidad de bluetooth bueno con el bluetooth voy a apagar el bluetooth para probar la idea es darnos cuenta si funciona si no funciona entonces otra vez pokemon go plus dispositivos disponibles y no vale entonces aquí si me lo está pidiendo que sea con el bluetooth encendido cosa que ustedes tienen que tener en cuenta ahí ya está encendido entonces seleccionamos le damos aquí esto es de sincronatura y que tal le damos en quizá más tarde no se activó igual no va a funcionar buscando pokemon go plus conectando entonces aquí ya podemos salir vamos a ver que ya nos apareció la pokeball de la go plus recuerden que la go plus va a ser capturar pokemon capturar poke paradas perdón girar poke paradas pero con las pokeball rojas si usted no tiene pokeball rojas que es mi caso que no tengo pues no va a ser absolutamente nada mira acá mismo me dice no te quedan pokeball yo la verdad la go plus no la utilizo mucho porque no no me gusta la forma en que captura es más no se garantiza entonces es más lo que se desperdicia que lo que se hace en mi opinión personal la voy a desactivar acá lo mismo no quiero sincronatura no quiero no quiero ya ustedes ahí la pueden desactivar o simplemente pues la desactivan de los ajustes al igual tenemos un auto go plus reconnect que pues esto básicamente va a ser eso llega un momento determinado en que la go plus se desconecta automáticamente después de darle tanto uso pues aquí esto lo que va a hacer es reconectarla cuando estamos trabajando cuando estamos durmiendo y la dejamos farmeando se desconecta se desconecta solo básicamente es eso tenemos el auto priorice spin esto básicamente lo que va a hacer es darle prioridad a las poke paradas por ejemplo activo la go plus como no tengo pokeballs activo esa opción y lo que va a hacer es girar poke paradas más que capturar con el fin de volver a reabastecer la bolsa y llenarme de pokeballs listo algo que pues bueno está bastante bien tenemos el relace on caps vale que es el transferir tras captura que lo tiene pg sharp al igual que que es lo que nos hace eso pues ustedes vieron que yo tengo sin espacio me queda un espacio de 299 300 pokemon entonces la idea es que transfiera lo que no me sirve vamos a ver ya la tengo activada efectivamente entonces por ejemplo con este zigzagoon que es malísimo de ip como pueden ver es de 44 ay rayos verdad que no tengo pokeball déjenme girar una poke para dar rápidamente vale ya está ahora si el zigzagoon por ejemplo vamos a tirarle una superball tal y lanzamiento bien toda la cosa esperamos porque pues solamente no hemos activado el recorte de animación también lo tiene pero ya vamos para allá mi gente que la idea es explicarles cada una de sus opciones vale aquí ya está capturamos al pokemon toda la cosa esperamos porque miren esos son errores que tiene más o menos pero no me llevo a la ventana de captura ¿por qué? porque transfirió al pokemon lo vamos a comprobar acá como pueden ver el último fue atrapado fue Mewtwo entonces lo transfirió eso es lo que va a hacer va a transferir todo lo que no nos sirva a excepción de IV100 a excepción de shinies y bueno para que lo tengan presente una opción que yo en lo personal la utilizo muchísimo 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 listo tenemos el reciclar on spin ¿qué es esto? esto es lo de objetos ¿vale? el administrar nuestra ball ¿cuántos objetos queremos de cada una? ¿cuántas pokeballs? ¿cuántas superball? ¿cuántas ultraball? ¿poción? ¿superpoción? bueno en fin entonces yo por ejemplo entro aquí a mi mochila eso es lo que tengo 10 pociones 9 superpociones entro aquí de nuevo aquí y entonces aquí yo puedo seleccionar ¿cuántas pociones yo quiero que me quede? que yo no quiero que tenga perdón 10 pociones y no quiero que solamente me queden 5 entonces selecciono aquí el número 5 bueno cuando se pueda ya ustedes seleccionan que yo solamente quiero que tenga no sé 100 100 ahí está 114 pociones entonces al yo poner ese número determinado cada que yo gire pokeparadas pociones me va a tener solamente 114 ¿vale? si va a pasar a tener ese número el mismo las va a botar y así con cada ítem podemos seleccionar ya a la cantidad que pues a ustedes les parezca algo que pues yo en lo personal no utilizo mucho pero sé que muchos de ustedes sí vale aquí tenemos el lanzamiento perfecto tenemos para genial para bien o para excelente algo que no me gusta es que no podemos intercalar los tres solamente uno mientras que en pejecha podemos intercalarlos algo que está mejor para no para no ser tan llamativos en ese tema de seleccionar el mismo lanzamiento y que tal podemos seleccionar lanzamiento excelente genial ¿y cuál es este lanzamiento? pues cuando le arrojamos la pokeball a nuestro pokemon solamente será lanzamiento excelente genial o bien básicamente sencillamente la bola curva pues es como si hiciéramos a ver es como si hiciéramos este lanzamiento con la bola curva así pero no solamente podemos lanzar la pokeball derecho y la va a tomar como bola curva fácilmente tenemos pues el AR experto entrenador pues en este caso simplemente nos va a dar experiencia como si tomar como si capturáramos al pokemon con la AR con la realidad aumentada del teléfono listo también ya está freezing pokemon ¿qué consiste freezing pokemon? les voy a mostrar rápidamente aquí tenemos el pikachu y este pikachu va a moverse va a saltar miren como lo pueden apreciar y pues nos va a atacar ahí está entonces si yo activo el freezing pokemon es congelar al pokemon congelar al pokemon pues obviamente va a evitar ahí vos también te toca salir y volver a entrar va a evitar que el pokemon salte que el pokemon nos ataque y va a ser más efectivo el tema de la captura porque no vamos a fallar como pueden apreciar el pokemon se queda totalmente quieto nos va a ayudar a facilitar esa captura del pokemon listo continuamos por este ladito entonces tenemos el más importante el que más le gusta la mayoría que sería el shiny scanner que es el shiny scanner kakashi pues básicamente nos va a detectar pokemon shiny alrededor si detecta la forma variocolor del pokemon nos va a arrojar una notificación aquí en la parte de arriba que nos va a decir que pokemon es y nos va a decir que es shiny vale vamos a activar aquí el bluetooth y pues obviamente aquí en el mapa se va a ver con su forma variocolor déjenme activar el tap to wall de una vez les voy a mostrar que es para tocar para caminar desplazándose con el mapa ya sea con un simple tap que sería tocar yo la pantalla una sola vez nuestro personaje va a caminar o los que están acostumbrados al 2 como es mi caso con el doble tap entonces doble tap va a caminar entonces si yo en esta parte llego a encontrar un pokemon shiny de suerte me va a arrojar la notificación en la parte superior como les contaba así que está bastante bien para detectar esos shiny cerca a nosotros vale pues todas las veces no se tiene suerte de que salga un shiny así que pues si me pongo a esperar hasta que no salga algún shiny pues ahí me voy a quedar y no sabemos si llega a salir o no entonces vamos a continuar estamos en el shiny scanner continuamos por acá tenemos el faster matload que como les decía es para que cargue el mapa más rápido cuando nos teletransportamos algo que está pues bastante bien el nearby shortcut pues que básicamente nos va a aparecer esto aquí en la pantalla igual que puedes echar y nos va a tener los pokemon 100% de los 100% que habíamos hablado en esta parte son los que nos van a aparecer en este apartado para transportarnos aquí tenemos la facilidad de seleccionar unos filtros para buscar ahora si lo que es el pokemon si pokemon en cuestión de la generación y que tal pero no tenemos un filtro personalizado como les estaba comentando anteriormente este si lo utiliza uno bastante para hacer shiny check así que bueno aguanta continuamos por este ladito tenemos a ver donde está Shurkur Spamboaster que pues Spamboaster básicamente lo que va a hacer es aumentar el ratio de aparición de los pokemon un poquito más retirado de nosotros por ejemplo ese bueno no sé cuál fue el que apareció no sé si fue esa chanclita o qué pero nos va a aparecer un poco más de pokemon de lo habitual de lo normal ¿por qué? porque va a detectar va a abarcar un poco más de espacio el ratio de aparición de los pokemon que pues aumenta también esa probabilidad de que encontremos un shiny ¿vale? seguimos por acá por este ladito tenemos el bloqueo no shinies que va a ser exactamente la misma función de pejichar ejemplo si yo tengo este volvasor yo sé que no es shiny porque yo lo acabo de validar pero entonces digamos que yo no sé que es shiny o no activo el bloqueo no shinies voy a tocar el volvasor desaparece por unos segunditos porque no es shiny voy a tocar este onix desaparece por unos segunditos porque no es shiny si el pokemon fuera shiny inmediatamente me lleva a la animación de captura como la vieron primero como no es shiny pues no me lleva es básicamente para hacer shiny un poco más rápido pero no le veo necesario ya si tenemos el radar escáner el shiny escáner perdón vale entonces spamboster bloqueo no shinies ya está el recortar animación pues recortar animación básicamente lo que hace es recortar animaciones a veces de captura recorta animaciones de evolución de purificación de eclosión de huevitos todo eso como para quitar animaciones básicamente como lo dice pues el nombre seguimos por acá mientras tanto tenemos el script en rocket battle que pues obviamente va a vencer automáticamente a los rocket vamos a irnos por ejemplo a esta poke parada rocket y lo va a vencer de manera automática le falta recorte de animaciones déjeme ver yo lo activo para verificar como está voy a activar el recorte de animaciones y el de los rocket entonces entramos a la poke parada en cuestión le voy a dar aquí en la x miren miren esto acá me detectó no simplemente a ver no simplemente el a ver déjame un segundito vamos a quitar acá no simplemente el shiny como tal sino me notificó también el 100% algo que aún le falta apejichar que está bastante bien entonces me notificó este pikachu yo toco la notificación aquí pues obviamente como yo tengo otros pokemon go me va a seleccionar con cual pero bueno simplemente van a ver que es este me detecta el 100% me detecta el ah pues acá tenía otro nombre pero el chundo que sería el 100% shiny algo que está bastante genial vale continuemos en lo que veamos que sería lo de los rockers vamos a darle aquí en combatir rápidamente no importa el nombre de la cuenta como les digo no nos que afecte mucho miren como pueden apreciar está bastante fácil se vence rápido le falta recorte de animación a toda esta parte que se le quita la animación de recompensas todo eso para mi lo personal le falta le falta porque todo esto debería quitarse de one y ya pues podemos ir a buscar o rescatar este pokemon oscuro teniendo activa lo que sería esa función vale entonces tenemos el instant training pues que obviamente es para completar la medalla de entrenamiento que va a ser exactamente lo mismo pero con estos entrenamientos voy acá a blaze le voy en entrenar selecciono la liga le voy a usar equipo y lo que va a hacer es vencerla automáticamente como lo pueden apreciar y con esto podemos completar la medalla de entrenamiento al igual que en pgshar también ya está implementado ok ya está tenemos la captura rápida ahora si la captura rápida rápidamente que nos hace seleccionamos al pokemon por ejemplo este onix la rojo la pokeball dale ya está y pues en teoría acá tendría que salir esperenme a ver si fue que no la active ahhh ah si vale porque el pokemon se iba a escapar ok ok vamos a arrojarle esta ultra ball genial vamos a ver no es que se se está escapando espéreme le damos una valla ahora como para ver si se asegura la captura ahhh ese quieto lo mismo creo que se va a salir otra vez también de la pokeball vale vamos a esperar a que tenga más pokeball ok ya tengo más pokeball porque pues la verdad no se prepara uno para no tener tal cosa bueno 5 pokeball vamos a ver genial listo ahora si como el pokemon se capturó inmediatamente me saca de la animación pues ya está si yo tengo activado la transferencia tras captura pues se va a transferir si no lo tengo activado pues aquí tendríamos nuestro onix para recortar la animación de recompensa de captura y bueno al igual que pgshar también captura rápida tenemos el captura previa pues que obviamente también nos va a mostrar si el pokemon se escapa si se queda o no por ejemplo este bicho la roja la pokeball escape lo cual quiere decir que pues aquí así me espere el pokemon se va a escapar de la pokeball es básicamente eso aquí como lo pueden apreciar es captura previa saber lo que va a pasar entonces la valla acá me dice que relacen lo cual quiere decir que pues ya está estarás ferido y que toda la vuelta vale entonces pues ya está ese con el lanzamiento perdón con la captura previa call down timer que es la más importante al igual que en pgshar como pueden apreciar no tenemos ningún tipo de relojito ni nada que se le parezca como identificamos el call down en ipogo vale aquí estamos jugando en una ubicación x de zaragoza no de zaragoza no nuestro personaje está en otro lado aquí le falta encontrar a nuestro a nuestro bichito ¿listo? porque no nos lo muestran donde está aquí está la ubicación la última que subimos si yo voy a transportarme a este lugar de nuevo vamos a ver que nos aparece aquí el call down timer el tiempo que tenemos que esperar es este este es el tiempo que tenemos que esperar para poder tener actividad eso que es muy importante si ustedes se van moviendo por el mapa se van moviendo un poco más lejos y toda la cosa puede que el tiempo suba si yo me muevo para otro lugar a ver vamos como por acá a ver que pasa teletransportar el tiempo va aumentando según la distancia aquí nos va cuando este reloj desaparezca cuando este reloj se ponga en cero que va a desaparecer obviamente este es donde podemos tener actividad ¿vale? muy importante que respeten el tiempo de salto y eso nos va a ayudar a hacerlo y el tap to walk que pues el que les decía es de caminar por el mapa esas son las funciones que tiene hasta el momento lo que sería ahí poco como pueden ver está bastante genial para hacer una beta va por excelente camino y se vienen cositas muchísimo mejores porque ya están programadas sin embargo pues como tienen trabajo con el de iOS también y todo se están dedicando a ambas entonces pues les cuesta un poquito más el desarrollo de la aplicación pero es cuestión de tiempo para tener todo al igual que pejichar y también es cuestión de tiempo para que no se acostumbre que llegue versión estándar de esta grandiosa aplicación competencia directa de pejichar como les digo les voy a traer un video de comparativas y opinión personal respecto a las dos pero básicamente les digo que pues me quedo con pejichar porque lleva mucho más tiempo en tema de confianza y porque ya es una versión oficial puede haber menos errores que el iPogo pero es decisión personal lo que yo les siempre recomiendo no utilicen la misma cuenta tanto en iPogo como pejichar varíen porque no se aconseja pero ya es un tema que vamos a ver más adelante espero les haya gustado el tutorial sé que es algo extenso pero pues espero haya sido después de su agrado no olviden dejarse like suscríbanse activar esa campanita y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias!